Antes de ello, vamos de inmediato a ver lo que sigue pasando en el Congreso de Pequibén. Una vez que ha escuchado las propuestas de los trabajadores, vamos a escuchar a la Ministra del Poder Popular para el Petróleo, doctora Delcy Rodríguez. ...la historia que quería compartir. Bueno, primero que nada, saludo al Draco, gobernador, nuestro querido gobernador, Rafael Lacaba, que nos está acompañando el día de hoy. Saludo a los presidentes respectivamente de Pequibén, el ingeniero Mauricio Herrera y al doctor Héctor Obregón. Quiero saludar especialmente al viceministro y presidente de INTEB, Carlos Canelón, que nos acompaña aquí también, y al ministro Eduardo Piñate. Mire, me siento muy emocionada, y desde ya, Eduardo, estoy pidiendo cupo en el Movimiento de Mujeres de la Petroquímica. Me incorporo activamente en el Movimiento de Mujeres, allí, para llevar la voz del presidente Nicolás Maduro en este importante movimiento. Decía Carmeri, y agradezco tu intervención y la de José, no solamente por la entrega de estas conclusiones que van a ir a las manos de nuestro presidente, porque como me dijeron ustedes, está calientico. ¿Salió de dónde? De la asamblea de ustedes por todo el país, que bueno, que se trasladaron a dar esta discusión con los trabajadores y las trabajadoras de la petroquímica. Y decían ustedes, Carmeri, la relevancia de la organización, de los trabajadores y las trabajadoras. Igual José, José se refirió a algo muy importante, que es el modelo económico que queremos construir. ¿Qué tipo de modelo económico y qué petroquímica queremos nosotros? ¿Qué petroquímica necesita Venezuela? ¿Y hacia dónde nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro? Primero la organización, la columna vertebral de la economía, es la organización de los trabajadores y las trabajadoras, que han tenido una vanguardia en la resistencia activa frente al bloqueo criminal impuesto desde Washington, con apoyo de países de Occidente, pero por el llamado que han hecho los extremistas y fascistas que hay en Venezuela. ¿Quién ha pedido el bloqueo contra Venezuela? Leopoldo López, Julio Borges, Juan Guaidó, María Corina Machado, que después pone voz de mosquita muerta y después que causa el tremendo daño a Venezuela y todavía hoy pide más sanciones y dicen que tiene que salir Chevron de Venezuela, ella entonces todos los días hace videos, queridos trabajadores, estoy contigo, trabajadora, y ahora vamos a luchar por Venezuela y por tus condiciones. Después que todos los días, arrastrada al gobierno de los Estados Unidos, pide sanciones, sanciones, bloqueo contra Venezuela. Son unos tremendos farsantes, pero porque no nos podemos desvincular de la historia. Querido José, estamos de acuerdo en un nuevo modelo económico que diversifica la economía y por eso el presidente Nicolás Maduro en agosto del 2018 lanzó el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Y decimos que ese programa, 5 o 6 años más tarde, da un balance positivo a favor de Venezuela. Punto para Venezuela. Gracias al presidente Nicolás Maduro. Y ese programa, que tiene distintos proyectos en cuanto a lo que tiene que ver con el salario a los trabajadores, el ingreso de los trabajadores, que tiene que ver con el control de la inflación, cómo atacar la inflación en una inflación inducida, porque lo que le aplicaron a Venezuela fue una receta verdaderamente criminal. Yo no les tengo que explicar a ustedes lo que cada trabajador y cada trabajadora del país ha vivido en su familia, que en su conjunto se lo aplicaron a Venezuela. Quitarle de un año a otro el 99% de los ingresos en divisas a Venezuela significó el ahogamiento y la asfixia de la economía y para inducir la inflación que destruyera el poder adquisitivo de los trabajadores. Y por eso el primer programa de este proyecto de recuperación tiene que ver con el ingreso de los trabajadores. Cómo de manera innovadora, creativa, preservar, con un objetivo estratégico, preservar el poder adquisitivo de los trabajadores duramente golpeados, son las heridas sociales que ha creado el bloqueo criminal contra Venezuela. Otro aspecto fundamental que tiene este programa de recuperación tiene que ver con el modelo de diversificar los ingresos de nuestro país. Y allí el Presidente José planteó un nuevo modelo económico, un nuevo modelo económico con motores productivos de la economía. Y en esos motores está la energía, la petroquímica. Es un motor fundamental de la economía. Y Venezuela, ustedes saben, es un país bendecido por sus inmensas riquezas. Yo estaba revisando cómo en los próximos, Mauricio, nueve años, el mercado petroquímico va a crecer un 72% a nivel mundial. Imagínense ustedes cuál es el papel que tiene que jugar Venezuela siendo el país con las principales reservas de petróleo del planeta y una de las grandes reservas también muy importantes de gas del mundo. Tenemos o no un papel que jugar en la petroquímica. Y allí el papel trascendental al que están llamados a jugar los trabajadores y las trabajadoras de las petroquímicas que han hecho extraordinarias jornadas sobre el bloque histórico, el papel de la clase obrera, de la clase trabajadora y sobre las siete transformaciones, de las cuales a nosotros nos toca en conjunto la primera transformación, que es la transformación económica, transformar el modelo económico que nos hizo susceptibles y vulnerables como es el modelo rentista petrolero, transformarlo, diversificarlo en otras áreas de la economía y es lo que hemos venido haciendo con una economía que a partir del segundo semestre del año 2021 empezó a recuperar capacidad, empezó a respirar la economía en sus distintos sectores. Y hoy nosotros vemos una economía que tiene crecimiento en la agroindustria, en la agricultura, en la ganadería, que tiene crecimiento en la construcción, que tiene crecimiento energético, que tiene crecimiento en el sector financiero, que tiene crecimiento en la minería, que tiene crecimiento en el turismo. ¿Cómo diversificar? Porque no hay un solo espacio de esos motores económicos donde Venezuela no sea una campeona en las grandes potencialidades que tenemos para desarrollar y para dar un impulso extraordinario a Venezuela. Venezuela. Y la petroquímica, un sector estratégico, ustedes lo saben, un sector estratégico que depende de ella, la agroindustria, por ejemplo, que es uno de los sectores que más ha crecido y que está garantizando la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Porque hoy producimos nuestros alimentos y lo hacemos de una manera donde no sea un desarrollo rentista, donde no sea un desarrollo, Eduardo, dependiente solamente de la renta petrolera, sino que sea un desarrollo independiente propio de un sector de la economía como es la agroindustria. La agroindustria sin la petroquímica no podría, ¿verdad, Mauricio? El otro impulso son las industrias del país, los encadenamientos productivos que dependen también de la petroquímica. Y entonces, hoy Venezuela está en una coyuntura de crecimiento y esa coyuntura demanda más. ¿Qué demanda, por ejemplo? Demanda más gas. Ustedes lo dijeron, José, y yo lo estaba revisando. En estas propuestas, demanda más gas. Bueno, ya hay un plan que hemos venido discutiendo con el presidente de PDSA, el presidente de PQB, en junta directiva, lo sabe el viceministro también, donde estamos viendo el plan de cómo ir incorporando gas a la industria petroquímica que vaya progresivamente, en un cronograma que hemos desarrollado, para activar plantas que dependen del gas. Pero hoy el país necesita más gas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos creciendo. El país necesita más combustible. ¿La razón? Porque estamos creciendo. Ahorita se ve un tráfico espantoso. Hay que decirlo. Se ve un tráfico espantoso. Pero eso es gracias a que la industria está recuperando también sus capacidades. Entonces, todos estos crecimientos que demandan más energía eléctrica, que demandan más agua, que demandan más transporte, es un modelo económico donde buscamos el crecimiento, pero ese crecimiento debe ser ¿para qué? Para generar felicidad social al pueblo venezolano. Debe darse con equidad, con igualdad. Y por eso el programa de recuperación económica busca todos los equilibrios, los equilibrios sociales, los equilibrios económicos, macroeconómicos, los equilibrios productivos. Y entonces estamos en esa coyuntura de crecimiento que demanda equilibrios productivos, donde tienen que encadenarse, ¿no? Y entonces el gas, el azufre y las inversiones que van a llegar muy pronto, porque aquí ven, ustedes lo verán, porque ya estamos en negociaciones. Inversiones para el impulso de la industria petroquímica, donde el presidente Nicolás Maduro, y gracias a la estrategia diplomática, comercial y de cooperación económica que tiene Venezuela con el Nuevo Mundo, garantiza las inversiones para los sectores estratégicos. Eso es fundamental, hermanos y hermanas. Y allí la visión que tiene el presidente. Nos quieren chantajear desde el norte global, que han llevado al planeta a la destrucción ambiental, productiva, social. Nos quieren chantajear desde el norte global, ustedes lo saben. Y no extorsionan que si sanciones, y hoy te quito esto, y hoy te quito aquello. Y la mosquita muerta de acá, sí, más sanciones para Venezuela. Y el presidente Maduro, galopando en el Nuevo Mundo, con esa herencia que dejó el comandante Hugo Chávez cuando nos hablaba del mundo pluripolar y multicéntrico. Y nosotros tenemos una herencia que cuidar. Cuando nosotros vemos la historia petrolera de Venezuela, sabemos lo que hizo Hugo Chávez, y lo que le debemos a Hugo Chávez. Y el orgullo, si yo fuese trabajadora de este complejo petroquímico, el orgullo de que mi sitio de trabajo se llame Hugo Chávez Fría. De lo que significa su doctrina, su legado, su historia. Y lo digo con razones de peso. Porque si nosotros, Eduardo, echamos un vistazo a la historia petrolera de Venezuela, sabemos que cuando el petróleo irrumpió en la economía de Venezuela, lo hizo de las manos de las transnacionales, que se apoderaban de nuestras riquezas. Y ese sigue siendo el mismo dilema que tiene nuestra patria hoy. Nuestros recursos energéticos. Cómo defenderlos, cómo garantizarlos soberanamente para el desarrollo nacional y no para que se lo roben las transnacionales. O como dijeron por allí un expresidente de los Estados Unidos, que por qué pagar el petróleo a Venezuela si se lo pueden robar. Porque esa ha sido la historia. Esa ha sido la historia. Cuando aquí se vendía el petróleo a un dólar el barril, porque decían que no era petróleo, sino que era bitumen. Eso respondía a una política de gobiernos entreguistas del puntofijismo. El entreguismo puntofijista. Y no podemos olvidar la nacionalización debidamente llamada Chucuta, Chimba. No fue nacionalizado por Carlos Andrés Pérez, la industria energética de Venezuela. Miren, cuando uno estudia los convenios tecnológicos y de comercialización que vinieron atados a ese proceso de nacionalización, no en vano se alzó un movimiento en Venezuela para denunciar esa nacionalización Chucuta. Nunca fue nacionalizada. Continuaron las mismas transnacionales imponiendo las condiciones a las empresas petroleras. No podían ni siquiera contratar a un portero que no estuviese autorizado por las transnacionales. Y allí, Mauricio, tú lo sabes, se pagaron inmensas indemnizaciones para enmascarar el alto costo que pagamos nosotros por esa supuesta independencia y nacionalización Chucuta. Y quedaron contratos de dependencia tecnológica y contratos de dependencia en comercialización. Y operativos también. Era mentira todo. Fue una gran farsa, una gran mentira. Y cuando llegó el comandante Hugo Chávez, lo que ya estaba a punta de caramelo, bajo el nombre modernizado de apertura petrolera, era la más profunda desnacionalización y privatización de PDVSA. PDVSA ha estado siempre en el centro de la disputa por Venezuela. Y llegó Chávez, llegó el rayo, irrumpió y acabó con la privatización de PDVSA. Y vino un proceso de socialización de PDVSA, que era PDVSA al servicio del pueblo venezolano. Y vino Chávez con una estrategia geopolítica de reordenamiento y reorganización y reagrupamiento de los países exportadores de la OPEP. Chávez tuvo una estrategia energética para defender la soberanía de Venezuela, para defender nuestra independencia económica y defender nuestros recursos, ponerlos al servicio del desarrollo nacional y de la igualdad social. Tuve una visión y una estrategia muy clara. Y como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, Chávez, ya en su leche de muertos, en su lecho de muertos, decía que venía una guerra económica para Venezuela y que el centro de la batalla era PDVSA. Y en consecuencia era Pekibén y todas las empresas que están vinculadas y encadenadas al sector petróleo y al sector del gas. Chávez lo sabía. Y yo recuerdo año 2014, cuando el presidente Nicolás Maduro empezó a hablarnos a los ministros de la guerra económica, no lo entendíamos, porque nuestra república en su historia no había vivido algo así, algo tan bárbaro, salvaje y dramático como lo que hemos vivido con el bloqueo criminal. Y al fin de cuentas, los traidores de hace un siglo son los padres de los traidores de hoy, de esos que piden bloqueo, sanción, y sanción, destrucción de la industria petrolera. Son los hijos de los traidores, de los que entregaron nuestras riquezas a los Estados Unidos y a Europa. Y por eso yo llamo esta etapa del presidente Maduro la resistencia activa antibloqueo. En defensa de la política energética que nos legó el comandante Hugo Chávez. En defensa del futuro de Venezuela. En defensa de la esperanza de nuestro pueblo. Porque lo otro es el abismo. Pero es un abismo que ya sabemos de qué se trata. Que es el salto al vacío. De entregar nuevamente nuestros recursos a las grandes transnacionales y a los centros de poder hegemónicos. Cada día menos hegemónicos. Y por eso la trascendencia que tiene que el presidente Maduro también tiene una estrategia muy clara para defender y garantizar la autodeterminación en el ejercicio de nuestra soberanía energética con el nuevo mundo. Con el bloque de los BRICS. Y ya hoy el bloque de los BRICS se despegó del hegemonismo imperial. Y el mayor aporte a la economía mundial viene de los países BRICS. Viene del bloque BRICS. Ya no viene de los Estados Unidos ni del G7 ni de los países europeos. No. Viene de los países BRICS. Y por eso el presidente Maduro bueno, está batallando por Venezuela por su ingreso a este bloque que es el nuevo mundo que se construye y se edifica sobre conceptos y principios distintos de relacionamiento internacional. Que no sea un relacionamiento de vasallaje de extorsión de chantaje sino de relaciones igualitarias de Estados soberanos que nos interrelacionamos en una comunidad internacional. Es una visión muy clara. ¿Para qué? Para defender la política energética que tuvo el comandante Hugo Chávez. Y ahí vamos nosotros recuperándonos. Y por eso yo en nombre del presidente Maduro quería agradecer todas estas asambleas que ustedes han hecho estas conclusiones que son acertadas. Las estaba viendo. La independencia tecnológica Carlos fundamental y es una de las siete transformaciones también la independencia tecnológica científico-tecnológica. Es fundamental la aplicación de nuevos métodos productivos que sean además amables y sostenedores del ambiente. Que no sea una política depredadora. Que no sean mecanismos destructivos del ambiente sino que sean afables respetuosos de los derechos de la naturaleza y que podamos ir nosotros en ese sendero. Así que lo que le queda a la petroquímica de Venezuela es futuro es esperanza y es crecimiento y es gracias a los trabajadores que van a garantizar ese proceso. Muchísimas gracias queridos hermanos y hermanas. Palabras de la ministra del Poder Popular para el Petróleo doctora Delcy Rodríguez quien destacaba que Venezuela avanza en la construcción de un nuevo modelo económico diversificado donde el motor de la petroquímica junto a sus trabajadores juega un papel fundamental también destacaba que Venezuela seguirá firme en la defensa de sus recursos naturales y de la soberanía energética.